Para este ritual, para alejar a una persona o un enemigo que no regrese jamás a molestarnos o incordiarnos, vamos a necesitar un vaso de plástico, un trozo de papel blanco totalmente limpio, un bolígrafo verde, un bolígrafo azul, agua, miel, tres hojas de olivo, una hoja de laurel, una rosa cortada al nacer y un trozo de pan. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos es doblar el papel con nuestras manos hacia afuera, porque queremos que la persona se marche, una y dos veces, para afuera. Imaginaros a esa persona alejándose de vosotros, imaginarla en un barco muy lejos de vosotros y que se aleje, que se pierda en el horizonte. Esa es la imagen que tenemos que tener. Abrimos el papel y vemos que nos ha quedado marcada la cruz en el medio, ¿vale? Pues comenzamos. Vamos a ir rompiendo, intentando hacer una especie de círculo, una especie de brújula. Vamos a simular una brújula con este papel. Rompemos los bordes, como siempre. Esto lo hacemos todos, los que sabemos de trabajo. Porque este filo del papel impide que muchos trabajos tengan éxito. Intentamos así cortar y que vaya quedando un poco circular. Pues ya lo tenemos. Más o menos. Ahora, escribimos nombres, apellidos y día de nacer de la persona que queremos alejar para siempre. Entonces, siempre con la imagen de la persona alejándose en un barco hacia el horizonte, hacia el sol, ¿vale? Porque vamos a desearle éxito en su emprendimiento, allí en la lejanía, pero no cerca nuestro. Escribimos sus nombres, si tiene más de uno, escribimos apellidos y su día de nacer. Vamos a poner un guión en este caso, porque vamos a marcar un camino. Cuando marcamos un camino, ponemos un guión. Una vez que tenemos el día de nacer, tachamos los tres con una línea, porque vamos a marcar un camino. Vamos a dibujar ahora la rosa de los vientos para orientar el viaje hacia un lugar lejano sin que se pierda, ¿vale? Si no sabéis cuál es la rosa de los vientos, empezáis dibujando una cruz en la cruz que tenemos marcada en el papel. El doblez nos va a ayudar a marcar la cruz. Concentraros siempre en la persona lejano. Vale. Ahora dibujamos así. No es difícil, pero lleva un rato. Recordad que es un ritual para que se aleje la persona. Y luego los interpuntos cardinales, que son una X más pequeña. Esto es para orientar el viaje y que no se pierda. Lo mismo, dibujamos. Esto es triángulo. Nos concentramos, ¿vale? Nos concentramos mucho. Esta parte es el norte, que es lejos de nosotros. Es hacia donde queremos que vaya la persona. ¿Vale? Una vez hecho esto. Tomamos el vaso. Y en el fondo del vaso, vamos a colocar esta persona. Esto va a ser la base de la nave en la que se alejará. Ahora lo que vamos a hacer, una vez que tenemos colocado el papel, metemos dentro las tres hojas de olivo. Y decimos, señor mío, bendice este viaje para que nada le impida alejarse. Metemos la hoja de laurel. Dios todopoderoso, permite que esta persona tenga éxito allá donde vaya y que no vuelva. Metemos ahora la rosa cortada al nacer. Es cuanto más poder tiene, cuanto más concentrado tiene el poder una rosa, es el momento de nacer. Entonces echamos la rosa cortada al nacer y decimos, rosa mística elimina de este camino todas las espinas, que no encuentre obstáculos y llegue a su destino. Echamos el agua. Jesús misericordioso, en tu nombre, bautizo este viaje para que protejas a este ser que nunca más pueda volver. Echamos la miel. Dulce Catalina, que el camino sea dulce y más dulce su destino. Y ahora echamos el pan. San Lázaro, te pido abundancia para esta persona cuando llegue a su destino. Hacer esto una noche de jueves de luna nueva, cuando no hay luna. Metemos el congelador. El domingo, por la mañana, se arroja en un curso de agua lo más lejos de nuestro hogar. Vale, esperemos que esté congelado. Esto va a flotar. De esta forma va a flotar. Veréis que el nombre queda por debajo. Parece una contradicción pedir bienaventuranzas para una persona que queremos alejar o para un enemigo que queremos apartar. Pero si tiene éxito lejos de nosotros, es la mejor solución para que no vuelva. Vale. Esto se va a ir disolviendo en el agua poco a poco. Y cada uno de los elementos va a ir cumpliendo su función. Para más información, visitar el enlace de la descripción.